Pinchesías ya me dan, pero mucho miedo. Hace poquito vi uno de... de Juice WRLD con X, mostacho, que era la de... ¿Qué rola era? Era la de... No sé qué rola era, pero... ¡Ay, Dios! Estaba muy bien hecha, güey. Estaba muy bien hecha, güey. Alone again. ¡Sí! ¡Dios, güey! Te lo juro que... no quería, pero se me salió una lagrimita cuando lo estaba viendo y sonó la parte de X. Porque lo que hacen estas sías, que cantan canciones con voces de otros artistas, es literalmente sacar de memoria la voz de un artista e imitan su pitch, su tono y así. Pero solamente... ¿Cómo les explico, güey? Sacan cuando en un juego hay una skin y es la skin base y sacan la skin recolor, que es la misma skin, pero con colores diferentes. Y normalmente esta skin es rareza rara o rareza azul. Ya ven que existe raro, épico, legendario, ¿no? Bueno, la rareza rara, que es la siguiente de la común en una skin de juegos, es el recolor de la skin. No cambia nada, no varía. Simplemente es otro color de la misma skin original. Entonces, la inteligencia artificial lo que hace es imitar la voz original a través de las cosas que grabó y hacer que el tono, el pitch sea el mismo. Y lo pone encima de la skin de otra canción. Entonces, digamos que tienes Pose Malone y le pones encima esta skin de X. Entonces, canta X, pero canta igual que Pose Malone, no canta como X. Canta en el tono y en la voz de X, pero no canta como lo cantaría X. ¿Me entienden? O bueno, digo X porque el ejemplo que les digo es de X, pero así como si hicieran a Just World o al que sea. Entonces, canta como cantaría Pose Malone. Si lo ponen en, you probably think that you are better now, cantaría esas formas que hace Pose Malone de mover mucho la garganta y así. Pero en la voz de X, y pues honestamente, no suena como él. No cantaría así esa rola. Pero llegar a ese punto en el que lo haga como lo haría X es muy difícil y yo lo veo casi imposible. El punto es que ahorita están en un nivel en el que ya imita perfectamente la voz y si lo pones sobre la canción correcta, logras un efecto muy bueno. Esa canción en específico, la de Alone Again, es muy X. Es muy X, X, X. Y por eso suena muy real. No sé si alguien la tenga. No sé si alguien la tenga por ahí. O cuál? Golden Hour, fíjate que la escuché, pero no me gustó tanto. O cuál sea. Esta. Esta, esta. ¿No lo puedo pausar el slide? ¿No lo puedo pausar el slide? Oh my God. Alone again. Alone again. Alone again. Alone again. Alone again. Alone. Wow. Wow. O sea, yo la verdad es que la escuché y sí. No sé, güey Me... No sé, güey Cuando escucho estas cosas A mí sí me hacen feliz, güey Porque pues yo Le tengo mucha admiración A los dos artistas A los dos Sobre todo a X X X es mi puta vida, güey X salvo mi vida, literal Entonces, este... Pues también Cuando escucho estas cosas Como, güey, qué bonito Qué bonito, güey Y sobre todo esta canción Les pega muy bien Porque la canción original Está cantada en esa forma Entonces cuando le pones la skin Como les expliqué El ejemplo de De las skins de los juegos Cuando le pones la skin de X A esta rola Que ya se canta En una forma similar En como la cantaría X O Juice Queda perfecto Queda perfecto Y se logra este efecto Que literal Suena como si fueran ellos Suena como si fueran ellos Porque así cantarían ellos Esta canción Está cabrón, ¿no? Está muy cabrón, güey Yo la he estado viendo estos días Y yo sigo muy Muy al día Todo lo de inteligencia artificial Sobre todo de este tema Y de otras cosas Sobre todo De todo lo inteligencia artificial Lo sigo muy al día Y guau Ver el progreso Es increíble, güey Es increíble De los que más hacen Son de Kanye Y creo que ya De Kanye Yo creo que es el Del que más he visto Pero yeah Qué loco, ¿no? Tampoco me encantó tanto Mostacho, fíjate Por lo que entendís Por ejemplo Son Fowers de Post Malone Pero con la voz de Juice Pero con la voz de Juice Por ejemplo, ¿no? Ajá, exacto 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 Está cabrón que ahora Ya no tengas Que poder Ya no tengas poder De lo que hacen Con tu voz I don't know Yo no lo veo tan inmoral Yo no lo veo No sé Es una réplica de la rola Solo que con una generación De las vocales de X Ajá, ajá, ajá Exacto Exacto Es la voz de X Pero no es como si X Lo cantara ¿Me entiendes? Creo que yo lo expliqué Bastante bien, ¿no? Creo que la alegoría Que les di Es bastante comprensible Ajá O sea, agarras una canción Y le pones la voz de otros Ajá Kanye padreando Como siempre El de Duki Me sale en un vergo ¿En serio? Yo no Ah, es que a mí casi No me sale nada en español No sé por qué Sí me gustaría más Sáquenle una idea De seguro Que cree en Dios Y que quiere regresar Ok Ya, es que te digo Esto lo canta Como lo canta El güey de la rola original No lo canta como X Es su voz Pero no la canta como él Esa parte de Glow on her face Cómo hace No sé cómo se llaman Esos Esos como Movimientos de garganta Cuando cantas Una nota larga Pero la Esa Esa forma de hacerlo Es muy característica De X Vibrato Así se llama Ah, ya le tenía like Eso no lo cantaría así Es que te fijas Creo que este es el ejemplo perfecto para que lo entiendan ¿Ven cómo lo canta? Es literalmente Como si le pusieras una skin A la canción original Lo canta como la canción real Y no suena como X No suena como X Es la voz de X Pero no suena como X No lo cantaría así No se me ocurre una rola que sea Parecida a esa Para enseñarles cómo lo cantaría él Pero Pero Ah, sí Tal vez esta Ajá No lo canta como lo cantaría X ¿Me entiendes? Se disloca en la garganta para hacerlo ¿Quieres que te hice un chicharrón? ¿Un pedazo de jamón o prefieres pollo frito, mi amorcito? Yo me voy No, mejor no digo nada Yo creo que este es el peor que he oído Pero qué hermoso está mi papá, güey También este es un claro ejemplo de cómo Es la canción original con una skin Ah, qué bonito Está fuera de tune Y probablemente quitó la parte del coro Porque no suena nada como X Pero Pero sí Esta suena bastante a él Wow, esa suena bastante a él, güey Esa 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 suena bastante a él, eh La verdad Hace rato escuché uno de Freddy Mercury Y es lo peor que he escuchado Suena como un robot Hay algunos que sí están muy malos, güey La verdad Pero yeah A ver ¿Qué? La de Juice WRLD está bien cabrona, ¿no? El Juice atrás como pendejo La de Juice WRLD está bien cabrona, ¿no? La de Juice WRLD está bien cabrona, ¿no? Yo creo que esta también es de las mejores que he oído, ¿eh? Wow Debiste haber hecho a X cantar y a Juice rapear Sí Sí Puedes cambiar las partes Sí, es que porque hizo O sea, X es el de la voz angelical Y el Juice es el más rap acá, güey Bueno, X hacía las dos cosas Pero queda mejor al revés, güey Queda mejor al revés, güey No, qué feo También otra prueba muy grande De que esto es solamente un skin En una canción ya existente La rola original es así como que súper autotuneada Y X no cantaría así Pero yeah Mientras escucha una emotiza insana de fondo Ese sí se parece un chingo El anterior Este Probablemente sí La verdad Pero pues qué cool I don't know No sé si... No sé No sé Este... Hay mucha gente que está en contra, güey Casi siempre lo que veo Lo que veo en estos comentarios De estos tiktoks Eh... Suele ser de que Una voz sin alma Es como Oh my god, dude Shut the fuck up, bro Cállate un rato, güey Cállate un rato No mames Este... I don't know A mí se me hace chido Yo... Eh... Pues cualquier cosa que salga de este cabrón Me va a hacer feliz, güey Y como que... Poder ver eso después de... Tanto tiempo Que ya no está aquí Así de la nada Que salgan estas cosas Es como que me da esperanza, güey Para ver cosas chidas Que pueden llegar a hacerse con esto, güey Yo no creo que debería de utilizarse En una forma comercial Eso sí, no Pero no estaría mal Ver algunos covers oficiales Y así A partir de inteligencia artificial Eso sí Vender A partir de eso No estoy de acuerdo Vender a partir de eso No estoy de acuerdo Eh... Pero ya Verlo No está mal, yo creo Está bonito Gracias, por ver el video Gracias, por ver el video Gracias por ver el video.